La principal tarea en la que resta de este semestre para el Congreso será sacar adelante la reforma al sistema de salud. Hay unas prioridades evidentes. La reforma a la salud es urgente, es inaplazable, es un compromiso del Congreso y vamos a sacarla adelante. Y aunque el gobierno redujo los artículos para garantizar la aprobación de la reforma, hay quienes aún tienen varios reparos sobre la misma. Me parece que definitivamente hay que acabar con la integración vertical, eso no puede dejarse que para unos sí, para otros no. Para que la reforma a la salud sea reforma a la salud, tiene que llegar al paciente y no al cliente. Dicho de otra manera, tiene que ser un derecho del ciudadano. Además de la reforma a la salud, otras prioridades legislativas serán la Ley de Desarrollo Rural, la Nueva Ley de Fronteras, la Ley contra Delitos Comunes y la Reforma Política.